En tu nación, en tu corazón Y como un principiante, vuelvo y perdiendo Entre mis manos, un vaso de esquina, el amor impreviendo Y derramando la gloria, mi castigo Se desplomó mi corazón Tú me enseñaste a cruzar la calle siempre en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol Tú me enseñaste a cruzar la calle siempre en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol Es como cruzar la calle en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol Y ahorracharme en los bares es como cruzar la calle en sol